Gracias y un caleo saludo al pueblo de Moquegua. Ya este conocimiento público, en el mes pasado, el Ministerio de Cultura declara como Patrimonio Cultural de la Nación una de nuestras ricas manifestaciones, es la música y danza a los pules. Esta manifestación perteneciente a los distritos de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal. Justamente con motivo de este tema, estamos haciendo un trabajo estrechamente de coordinación y organización con los alcaldes de estos tres distritos para la entrega protocolar oficial el día 11 de este mes a las 11 de la mañana en la histórica plaza de nuestra ciudad. Para ello, el día de ayer ya hemos tenido una reunión. Se han hecho las invitaciones desde la dirección a mi cargo. Hemos hecho llegar, anteladamente, con la debida oportunidad, la invitación cursada a las siguientes autoridades nacionales. Al Ministro de Cultura, al doctor Salvador del Solar, al primer vicepresidente del Perú y paisano nuestro, ingeniero Martín Vizcarra, como también al congresista por Moquegua, el doctor Antonio Ceballos Salinas. Los representantes de las municipalidades de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal también están asumiendo responsabilidades para la ejecución de esta actividad. Ya tenemos un 90% del avance de todo lo que es logística, como es el estrado, equipos de sonido, y también está asegurada la participación de grupos de danzas que van a venir. Cada municipalidad va a presentar su grupo de danza y lo que alegra de sobremanera es la participación espontánea de todos los ciudadanos que se vienen organizando en forma muy particular para poder participar con sus grupos de danzas ciudadanos que vienen de San Cristóbal, Cuchumbaya y Carumas. Claro. Profesor, no sé si nos podrías dar más detalles sobre ese día 11 de agosto, ¿cómo va a ser la entrega de estas resoluciones ese día? En este momento nosotros estamos trabajando el programa protocolar. Todavía no podía anunciarle. Estamos elaborando la participación, cómo va a ser, como reitero, el programa protocolar para el día 11. Hoy día estamos a 1 de agosto. Va a tener su exposición ante los participantes, como son los representantes de estas tres municipalidades distritales, Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal, y de repente habrá algunas observaciones, corregiremos, aumentaremos lo necesario. También debo de precisarle, más que todo, esta fiesta cultural va a ser ofrecida a todo el pueblo moquegua. Los esperamos para que nos acompañen el día 11, a las 11 de la mañana, en la Plaza de Armas. Claro. Profesora, con esta nueva declaratoria de los PULES, ¿hasta el momento cuántos ya han sido declarados como patrimonio cultural? Con esta llegamos a cinco declaratorias que moquegua tiene a nivel nacional. La primera fue la declaratoria de la festividad de Santa Fortunata, porque en torno a la fiesta hay un elemento único. El cuerpo auténtico de Santa Fortunata, única en su género en todo el Perú, única que se le venera en cuerpo presente, y que es un orgullo. Y de cada moquehuano debemos de tener el agradecimiento a Dios que nos ha regalado la dicha de tener el cuerpo auténtico de Santa Fortunata. Ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación la festividad de Semana Santa. La Semana Santa es una fiesta religiosa universal. En el Perú tiene mucha difusión la Semana Santa de Ayacucho. Pero, ¿por qué declaran Patrimonio Cultural de la Nación Semana Santa de Omate? Porque tiene algo muy singular. Sus pozas, que son unos altares que piden de 15 a 20 metros, conjuga una cohesión social, y muchos moquehuanos no hemos participado, no conocemos nuestro rico patrimonio como es Semana Santa de Omate. Tenemos declaradas dos danzas de la provincia Mariscal Nieto. Una es la música y danza Sarauja, presentada en Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos tratando de que Moquegua, sus manifestaciones, salgan del contexto local, regional, nacional, que se han presentado el año pasado en Palacio de Gobierno, y no solamente nacional, sino internacional. Nos sentimos muy orgullosos de nuestro rico patrimonio cultural, lo que tiene nuestra tierra moquegua. Y también ha sido declarada la música y danza la palomita. Y en esta oportunidad, ya fue declarada, ya tenemos el documento, la resolución correspondiente, y se va a hacer en acto protocolar la entrega de dicha resolución a la música y danza Los Pules. Son cinco manifestaciones culturales que Moquegua tiene, ya con un contexto que le da a Moquegua una presencia de carácter nacional. Agradecemos a los medios de prensa, porque también ustedes coadyuvan a que nuestra cultura moqueguana sea difundida. Claro. También los carnavales de Ichuña, parecía que estaban buscando la declaratoria de patrimonio cultural. ¿Cuál es el avance, profesor? En este momento tenemos el expediente técnico que está siendo evaluado en la Dirección Nacional de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura a la música y danza Los Carnavales de Ichuña. También tenemos a la festividad de la Virgen de Escota, que pertenece a la provincia de Sánchez Cerro. La Dirección Nacional de Patrimonio Inmaterial recibe los proyectos de todo el país y generalmente para poder declarar, declaran patrimonio cultural de la nación cuando tu propuesta, la manifestación, debe de ir bien sustentada históricamente y todo el conjunto de detalles de cada manifestación que demuestran que es única en todo el Perú, que es original, que es singular y que no se repite en el resto del país. Entonces, ello conlleva a un trabajo de investigación, de cruce de información a nivel nacional y eso demora entre seis u ocho meses. Esperemos que quizás en noviembre o diciembre podamos tener la oportunidad de poder tener ya pronto estas otras declaratorias.